En medio de expresiones de rechazo por parte de los cientos de feligreses que llegaron al interior y las afueras de la Catedral San Mateo de Osorno, Juan de la Cruz Barro Madrid asumía finalmente como nuevo obispo de Osorno, nombrado oficialmente por el Papa Francisco, pese al rechazo por su vinculación con Fernando Caradima, condenado por abusos de menores. Desde muy temprano se pudo apreciar a los detractores de barros vestidos de negro, con globos, carteles, realizando una ruidosa manifestación frente a la Catedral San Mateo por calle Manolo Antonio Mata. La ceremonia estaba programada originalmente para las 11 de la mañana, pero el accionar de los manifestantes retrasó el inicio del acto, que se realizó bajo un amplio resguardo policial, tanto de uniforme en el exterior como de civil al interior de la Catedral, e incluso la presencia del GOPE procedente de Puerto Montt. La llegada de barros ha causado controversia en la zona luego de que diferentes religiosos y laicos lo apuntaran como supuesto encubridor del sacerdote Fernando Caradima, condenado canónimamente por abusos sexuales. Y los feligreses se lo enrostraron al nuncio apostólico Ivo Escapolo. Con mucho respeto le decimos que ustedes se equivocaron en su diseminación. Lamentamos esto y de verdad nosotros con mucho cariño se lo decimos nuncio. Ya ustedes se equivocaron. La liturgia se desarrolló en medio de un clima tenso debido a las constantes interrupciones de los recientes quienes portaban globos blancos a favor y globos negros en contra del sacerdote. Yo estoy a favor de la decisión que ha tomado su santidad el Papa Francisco, porque me imagino y creo que nosotros como cristianos no somos quienes para juzgar al hermano nuestro que ha llegado a servir a esta diócesis. Más allá de que haya sido o no haya sido verdad, nosotros como cristianos lo que nos queda es acogerlo con mucho cariño y con mucha alegría. Llamo a estos hermanos que están protestando frente a la catedral a que mediten, a que reflexionen, a que hagan una mirada en su vida si ellos son perfectos como para estar juzgando a una persona que viene a servir con todo cariño, especialmente a las personas más humildes. Los obispos de otras diócesis del país llegaban a la catedral San Mateo en medio de las protestas. Deber no más, porque si el Papa nombra un obispo, nosotros somos parte de la conferencia episcopal y como parte de la conferencia episcopal, nosotros aceptamos en obediencia todo lo que el Santo Padre dirija. Él es el representante de Cristo en la tierra y nosotros lo acogemos así. ¿En cómo el momento en que se vive? Ciertamente, pues sería mejor que toda la iglesia católica adhiriera al sumo pontífice en obediencia, porque en la iglesia existe el principio de la obediencia y una virtud cristiana. ¿Usted pensaba que se iba a encontrar con este...? Usted piensa que Jesucristo le dijo a San Pedro lo que tú haces sobre la tierra, queda atado en el cielo. Y el representante de San Pedro en este momento, el sucesor, es el Papa. Entonces lo que el Papa nombra, Dios lo aprueba. El último ex obispo de Osorno, René Rebolleo Salinas, también mostraba su amargura por los hechos. Naturalmente que para mí, ¿no es cierto?, haber trabajado aquí 10 años y ver que hay personas que no se sienten bien con este nombramiento. Es para mí un dolor, ¿no?, porque también entre ellos hay agentes de pastoral. Es un dolor porque esta diócesis está llamada a algo muy grande, ¿no? Como lo he dicho, Monseñor Valdés fue un pastor tan grande de santidad. Y entonces yo quisiera en esta mañana convocar a todos a pensarnos, a pensar, a reflexionar, a preguntarnos por qué Papa Francisco, ¿no es cierto?, nombró a Monseñor Juan Barros como el obispo, de tal modo que él es la cabeza y lo hermoso sería que hubiera una linda comunión entre el pastor, su sacerdote, la religiosa, los diáconos permanentes y sobre todo con los fieles, que son nuestro mayor tesoro. El único político presente en la ceremonia fue el concejal Udi Víctor Hugo Bravo de Chomalí. En tanto a las afueras de la catedral, los diputados Sergio Ojeda, Fidel Espinosa, junto a concejales de Osorno, se sumaban a las protestas por el nombramiento de Juan Barros. Una vez finalizada la interrumpida ceremonia, Felipe Navarrete vocero del movimiento de laicos de Osorno insistía en sus reclamos. Estamos aquí porque queremos resucitar con nuestra iglesia y impedir que más abusos se cometan, abusos a niños, abusos a jóvenes, abusos de poder, falta de transparencia con los dineros, esta es nuestra iglesia, esta es la fe. Por su parte, Juan Carlos Claret, ex seminarista integrante del movimiento laico de Osorno, lamentaba los graves incidentes ocurridos en el interior de la catedral, que terminaron con insultos, golpes y hasta detenidos. Acá nosotros apostábamos a un trabajo grande, y seguimos apostando a ese trabajo, o sea, aquí esto no se detiene hoy día. Nosotros como católicos vamos a seguir trabajando, vemos la división y tenemos que trabajar por la unidad. Acá nosotros no estamos dividiendo la iglesia, acá nosotros lo que estamos haciendo es el discurso oficial, aterrizar en el caso particular y las decisiones no nos cuadran. Acá, como digo, hay gente que tiene que responder, que son los que profanaron el templo, los que profanaron la Eucaristía, nosotros como católicos rechazamos categóricamente eso. Acá, en mi caso, me tocó recibir paliza, entonces aquí hemos visto gente que no es del movimiento de organización de laicos, aquí hay personas que tampoco eran católicas, y aquí las personas que vinieron y que entraron al templo, en gran medida fueron gente de parroquia y esas personas las valoro, porque protestaron pacíficamente. Carabineros dijo que un total de 650 personas participaron de la manifestación en las afueras de la catedral, y otras 300 al interior, que, según señaló, estaban pacíficamente. Sin embargo, cuando irrumpieron los protestantes, la situación se complicó. Nosotros no podíamos restringir el ingreso a la catedral, porque es libre, y estas manifestaciones nosotros ya las habíamos previsto, por lo tanto, mientras no se produjese delito, nosotros no habíamos de actuar. Los desordes son una falta, por lo tanto, la administración de la iglesia nos indicará si es necesario que nosotros ingresemos o no ingresemos. Pero si es que se producía algún delito, alguna agresión, algún atentado, nosotros teníamos apostado suficiente personal como para reaccionar, y sin necesidad de la autorización para el ingreso. Había carabineros del civil al interior, ¿no? Efectivamente, por un tema de seguridad, por un tema de que cualquiera persona, una persona exaltada podría producir una torpeza, y ante eso nosotros teníamos que preverlo. ¿En efectivo que hay detenidos? Bueno, efectivamente, hay tres personas detenidas. ¿Hombre, mujer? Los tres son hombres. ¿Motivo de la detención? Básicamente son desórdenes y algunos con datos de agresión. Entre los detenidos estaba Aníbal Vargas Vidal, hermano del concejal Carlos Vargas, que sufrió una descompensación estando detenido y debió ser trasladado al hospital base, siendo más tarde dejado en libertad, al igual que los otros dos imputados, por desórdenes y agresiones al interior de la catedral de Osorno. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!